Se trata de una iniciativa de tres jóvenes emprendedores que tras un trabajo previo vieron la luz a mediados de diciembre y que ha tenido una magnífica aceptación. Así lo destaca el edil de juventud, David Ramos. La idea les surgió en verano y tras elegir el proveedor que la ropa con los estándares de calidad requeridos, se pusieron a ello y contactaron con los más importantes autores del Carnaval de Cádiz. Once de ellos dieron su visto bueno al proyecto y cada uno cuenta con entre una y tres frases donde elegir cantidad que en un par de meses se verá ampliada de al menos cinco o seis modelos de ropa y frases. Además, desde Sempiterno se adelanta que no solo serán camisetas y sudaderas para hombre y mujer los productos que como hasta ahora se van a ofrecer, sino que la oferta de ropa y accesorios se verá ampliada en los próximos meses. En estos momentos son unas 30 prendas diferentes las que se ofrecen y el coste de los productos oscila entre los 15 y los 25 euros que llegarán a los clientes con detalles de calidad como la talla bordada, la caja serigrafiada que las transporta y la calidad de la prenda. En la parte frontal de las prendas figura el logo de la empresa y en la espalda una frase de un autor elegidas por ellos mismos o sus herederos. Manolo Santander, Antonio Martín, los hermanos Carapapa, Miguel Ángel García Arguez Chapa, Germán Rendón, Jonathan Pérez Ginel, Quique Remolino, El Canijo, Vera Luque o El Piru, El Tomate y El Yuyu son algunos de los autores que participan en la iniciativa. Aunque la empresa tiene su taller y almacén en San Enrique, solo vende al público a través de internet en www.sempiternocoleccion.com y se publicita en las redes sociales con la colaboración de los propios autores de Carnaval. La iniciativa única y novedosa en España ha tenido una magnífica acogida y se reciben no solo pedidos de Cádiz, sino que son incluso mayoría los recibidos del resto de puntos de España. El concejal de Juventud, Tavis Ramos, ha animado también a que algunas de las prendas lleven frases de autores sanroqueños. Juan Carlos Gil, uno de los creadores de la firma, explicó que Sempiterno es una manera de encontrar el vínculo emocional entre el aficionado y los mejores autores del Carnaval de Cádiz a través de una sencilla y elegante colección de ropa. Agradecen a cada uno de los autores que dan vida a Sempiterno. Su implicación en la marca ha sido increíble. Ellos con sus obras hacen posible que todos los aficionados se emocionen con sus creaciones y que cada año se regalan letras que llegan al alma.